¿Dónde están los carnavaleros? ¿Dónde están los fríos de 2023? Juanita Pacheco, su esposa, señorita Caixa Juanita Caixa, su esposa Señora Nathalie ¡Venelo, venelo, venelo! ¿Dónde están las parejas masculinas? ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, venelo! ¡Venelo, venelo, 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 venelo! ¡Venelo, venelo, 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 venelo! ¡Venelo, venelo, venelo, venelo! ¡Alejate! ¡Sin ti! ¡Soy feliz! ¡Con el ángel de chocolate ¡Sin mi bella vez! ¡Me ayudan a cañar por favor! ¡Con el ángel de la bodega ¡Sin mi bella vez! ¡No te guste! ¡Adiós! ¿Dónde están los aspechados? ¡Adiós! ¡Hay despechados aquí! ¡Ya se tienen el corazoncito herido! ¡El corazoncito desilusionado! ¡Cántalo, cántalo! ¡Amilia Caixa! ¿Dónde están? ¡Amilia Caixa! ¡Amilia Pachelico! ¡Amilia Dulce! ¡Carada, manita arriba! ¡Arriba, se salen! ¡Arriba, se le rían! ¡Tenemos frentes para el grupo más alegre! ¡Tenemos frentes para el grupo más alegre! ¡Haciendo palmas! ¡Haciendo palmas! ¡Y la palma, la palma, la palma hacia arriba! ¡Y la palma, la palma, la palma hacia arriba! ¡Arriba! ¡Ay, qué sueño! ¡Regálenos los premios! ¡Cuidado, es la suya, amigos! ¡Hoy día, sabe cómo es! ¡Venga Caixa, para que lo baile bonito! ¡Amilia Dulce! ¡Amilia Dulce! ¡Gracias! 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 ¡Saciendo! ¡Gracias! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Eso! ¿Cómo me da el sonido en mi corazón? ¿Cómo me da el sonido en mi corazón? No hay como, no hay como No hay como, no hay como Por favor, ya abajo, ya abajo Por favor, ya abajo, ya abajo Ya vemos súper que cansados Más que desviados ¡Arriete el camino a la gana, ya vacía! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Por favor, ya abajo Ya abajo, ¿qué me da como es subir? Por favor, ya abajo, brindenle lo que sea ¡Pamá! Síbase, síbase Después de trabajar ahí, ¡comamos! ¿Quién va a cantar conmigo esta canción? ¿Quién va a cantar? ¡Ay! Sep Prisoner Pensás en cant hacia atrás Lo perdido no puedo estar a tu lado, eres un hombre de todos mis dos Lo perdido no puedo estar a tu lado, eres un hombre de todos mis dos Con tu amor no moriré, no moriré Ruyo alas de mis caras cuando me huelga Y la pararas, la pararas de sufrirme Con tu amor no moriré, no moriré Con tu amor no moriré, no moriré Ruyo alas de mis caras cuando me huelga Y la pararas, la pararas de sufrirme ¿Quién baila más? ¿Quién baila más? ¿Dónde está la gallada Rosalía? ¿Dónde está la gallada Pacheres? Toda la vida somos un sufrido Están en los oídos, otro medio No sé qué pasa con mi triste vida ¿Quién baila más? 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 ¿Quién baila más